A nosotros, nosotros pasamos toda la información, ¿verdad? Canal Cintra Nacional, respecto a las quejas de los socios que hubieron desde principios de este 2015. Estamos siguiendo los cursos legales en cuanto a la imposición de multas. Se han ganado algunos juicios ya por parte de los empresarios. Y como Cámara, solo nos corresponde darle todo el apoyo a nuestros socios para que puedan, primero que nada, cumplir en sus revisiones y en el caso de que existan sanciones que se consideran injustas, llevarles los elementos necesarios para seguir un recurso legal y poder votar esas multas. ¿Sí lograron revertir entonces algunas multas? Algunas multas sí han sido revertidas por parte de los empresarios. Hay confianza de que muchas de ellas se pueden revertir. ¿Esto gracias al apoyo de Canal Cintra Nacional? En conjunto, así es. Tenemos que tener respaldo en nuestra Cámara y así la tenemos para poder salir adelante. ¿Estarían ustedes ya dispuestos a seguir esa misma línea para evitar este tipo de multas? Nosotros estamos, no estamos dispuestos, estamos ya trabajando desde hace mucho en cuanto a la capacitación. Tenemos asesoría de parte de un despacho que tiene conocimiento en cuanto al aspecto de manejo de la legislación de la Secretaría del Trabajo. Está asesorando a nuestras empresas y cuando llega una revisión le acercamos el despacho al socio para que cumpla adecuadamente. Y no quede en duda si este documento que estoy presentando es el correcto o no lo es. Y luego cuando llegue, regrese el auditor, determine o el inspector determine que no es el correcto y venga la sanción. Es darle todos los elementos para ello.